largaron el premio Bon Viento primer turno salen en lucha las competidoras trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el uno va resueltamente busca la vanguardia, ha abierto el número seis en la tercera ubicación viene corriendo el doce en la cuarta ubicación por el centro de la pista el diez más atrás por dentro viene ganando el terreno el dos, las competidoras enfrentan los 700 metros va a haber lucha en la delantera, por dentro lo viene haciendo el número uno Sweet Vanity, pequeña ventaja sobre el número seis de Elvis Gabb en la tercera ubicación viene corriendo el doce Enity, más atrás en la cuarta ubicación el diez por Tragüez, las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros y van a hacer el ingreso a tiro derecho final lo hacen en estos instantes y continúa la lucha en la delantera cabeza a cabeza por la primera ubicación viene dominando el número seis del Vicab, va tirando ventaja sobre el número doce Enity en la tercera ubicación atropellando abierto el diez por Tragüez descuentan las competidoras los últimos 150 metros para el disco y con lucha los tramos finales cabeza a cabeza por la primera ubicación abierto, viene dominando el diez por Tragüez pocos metros para el disco seis por el diez por Tragüez con clara ventaja y cruzaron el disco y cruzaron el disco